Esta tarde presentamos a una novela, como veis la tenemos aquí entre las manos, la agendita que dice en salida del horno, y vamos a presentarla como se merece, con ilusión, con alegría y disfrutando de esta parte de hoy. Escribir, como os decía antes, es un trabajo de soledad si no es. Un año en sus vidas está especialmente estructurado y cada capítulo titulado de una forma muy encendada. A ver, un año en sus vidas, como han explicado, explica la historia de Montserrat Anabel y del su ciclo más íntimo durante un año, lo que va de Julio a Julio. Los padres de Montserrat Anabel deben ir preparando para escribir, sin darse cuenta. Cuando la era pequeña, le regalaban libros de cuentas. Lo que feia era copiar cuando sabía escribir lo que acababa de escribir. Més y demás les va cambiar. Fins que arriba el momento que va acabar, el momento que va acabar a l'estudio magistrali, ella tenía la idea de que va publicar. En la novela hay una serie de tramos que escriben y siempre escriben. Pasan muchas cosas. En nuestra vida, durante un año, si ahora pensamos un año más importante de nuestra vida, veremos que pueden pasar muchas cosas aquel año. Es lo mismo que el Paso ha pasado. El Paso ha pasado. El Paso ha pasado.